En el puerto Tarna, es Oye León, este es el bar que está en León, bueno en Castilla, ahí está el bar, esto ya hay Asturias, el bar cerrado y esta otra parafernalia también cerrada, o sea, si el que quiere ver algo lo traiga. Quedamos ya aquí un cuarto de hora y este está todavía cortando la boya, menos mal que no tenemos fama, ni fama ni prisa. Aquí estamos en la ermita de Riaño, acabamos de comer un bollo preñao. Una barra. Bueno, barra, este dice una barra, o sea, una barra, pues vale, barra. Aquí recogiendo, se per comido al lado de la ermita de Riaño, en el puerto El Pompón. Ahí tenemos a Marcelino haciendo un afuerto en el puerto El Pompón. Aquí bien, que resulta que hay un argallo y te ha cortado la carretera. Puerto El Pompón, hace 20 años, quedamos aquí. Me parece que esto es todavía la provincia de León. El coche y Juan, tenemoslo ahí, detrás de ese cacharro de la basura. El listo que hay aquí, esta morrena va a dar a esto de aquí abajo, que me parece que es el río Seña. Así que para ahí abajo. Y ahí, suena. Ahí está el río. Y aquí están los riscos. Los ricos de por allí, allá. Y ahora vamos a Carrasdonis. Y ahora vamos a Carrasdonis. Y ahora vamos a C Thrasdonis. Sí pero lo que hace.